UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO Noticias. Ministerio de Hacienda deberá revisar iniciativa que propone congelar el pago de contribuciones a víctimas de atentados. Con positivo balance de postulaciones, Universidad de la Frontera finalizó el año 2015. Y como cada fin de semana, le mostramos los mejores panoramas para comenzar el año nuevo en familia. Además, las tendencias con lo mejor de internet. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de UFRO Noticias. En UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. A continuación, les presentaremos las noticias que han marcado la pauta informativa este día. La moción para congelar el pago de contribuciones de predios que se encuentran en toma o que han sido objeto de ataques o usurpaciones cobra adhesión entre parlamentarios. La última palabra la tiene el Ministerio de Hacienda. Veamos. ¿Qué pasa con el pago de las contribuciones de una propiedad cada vez que ocurre un hecho delictual, toma o quema de una casa en la región de la Araucanía? El tesorero regional aclara cómo opera el Estado en estos casos. Entonces, Servicio Impuesto Interno, que es el que gira el pago, el cobro de la contribución, va a empezar a emitir los certificados para que el propietario pague y cuando pasa un periodo, no cancelan, obviamente porque está en toma, la tesorería recibe toda la información y tiene que proceder a demandar al contribuyente propietario de ese bien que no está siendo usurpado. En los últimos días, parlamentarios se abrieron a la posibilidad de debatir la posibilidad de congelar dicho pago de contribuciones. Para ello, se debe aprobar una ley vía indicación del Ejecutivo. Me parece lo más lógico que hay. O sea, una persona que le han quemado su casa, que le han quemado sus cosechas, que le han robado sus animales, ¿de dónde saca los recursos para poder pagar más encima impuesto a un país que ni siquiera le da seguridad a lo que tiene? Tiene que haber una ley en la que faculta Servicio Impuesto Interno para parar el cobro, el giro de las contribuciones en esas propiedades y también el paralizar las demandas y la continuidad del cobro en la Tesorería General de la República. Entonces, son dos vías. Así, la posibilidad de este congelamiento en las contribuciones está abierta al trabajo que pueda realizar el Ministerio de Hacienda en esta materia. En otras informaciones, con éxito finalizó el proceso de postulación y entrega de información al interior de la Universidad de la Frontera. En las próximas semanas se conocerán cuántos serán los nuevos alumnos de la UFRO. A las 13 horas de este 31 de diciembre, finalizó por Internet el proceso de postulación a las distintas carreras que ofrecen las universidades adcritas al Consejo de Rectores y donde la UFRO jugó un papel primordial en la región, recibiendo a cientos de interesados quienes concentraron su preocupación este año en torno a la gratuidad. La gratuidad solo y todas las becas en este caso, a excepción de los créditos, la gratuidad y las becas solamente van a durar lo que dure formalmente la carrera. Es decir, la carrera dura cinco años, el beneficio va a durar solo cinco años. Si dura seis años la carrera, seis años va a durar el beneficio de la gratuidad o en este caso también las becas, ya que las becas, en este caso becas bicentenario que son lo que más tienen los estudiantes en la Universidad de la Frontera, solo dura lo que dure formalmente la carrera. Ya luego de eso el estudiante tiene que optar a un crédito. Los resultados serán dados a conocer el día 10 de enero y para ello habrá dos horarios y formas de revisión que se deben tener en cuenta. El 10 de enero salen los resultados. Como universidad nos llega un resumen de cómo fue la cantidad de postulantes que hubieron por carrera. Ahora el interesado tiene que ingresar también por internet mediante su RUT, consultar y folio, consultar cómo le fue. La primera se liberan los puntajes a las 12 del día, del día domingo, por universidad. Por lo tanto el interesado tiene que entrar a universidad por universidad a saber cómo le fue. Y recién a las 23 horas se libera completo y ahí la persona ingresa al sitio del DEMRE y va a poder saber cómo le fue completo en su postulación. De esta manera entonces finaliza el primer paso de este proceso 2015-2016 de ingreso a las universidades que nuevamente se retomará el próximo 10 de enero. Cambiamos de tema porque la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de un tractorista quien atropelló a un comunero mapuche durante la ocupación de un predio en la comuna de Galvarino y que terminó costándole la vida. El nuevo juicio contra el trabajador agrícola se realizará en marzo próximo. El Tribunal de Juicio Oral y lo Penal había condenado a José Cañete Paredes a la pena de 5 años y un día de presidio por el homicidio de un comunero mapuche registrado el 1 de octubre del año 2014 durante un ingreso al Fundo Nilpe, al sur de Galvarino. De acuerdo a la Fiscalía de Alta Complejidad, el acusado, quien conducía un tractor, arrolló a José Mauricio Quintriqueo Huayquimil, quien falleció en el mismo lugar. De acuerdo a la versión de la defensa, los hechos habrían registrado cuando desconocidos encapuchados ingresaron al predio donde se realizaban labores de siembra atacando al tractorista con piedras y elementos contundentes, ocasionándole heridas en el rostro y afectando la maquinaria. Argumentos que fueron planteados en el juicio oral, pero que no habrían sido considerados por el Tribunal, según la defensa. Ahora, el máximo tribunal en la Araucanía ordenó repetir el juicio, el que podría ser fijado para el mes de marzo y en el que el caso deberá ser nuevamente revisado en el Tribunal Oral en lo Penal. Tenemos las palabras de los representantes. Se invocaron algunas causales que dicen relación con la forma de la sentencia, específicamente con un problema de congruencia, es decir, que estimó la defensa que el tribunal había agregado hechos que no eran materia de la acusación, otro que dice relación con la pena sustitutiva a la que podía acceder el condenado y uno tercero que dice relación con la apreciación de todos los medios de prueba que se habían presentado en el juicio. Hubo varios errores en la sentencia que nos llevó justamente a poder anular el juicio oral y hoy día se encuentra anulado, así que probablemente en el mes de febrero vamos a tener el juicio oral de esa causa, de José Cañete. Y finalmente, el Ministerio Público y la Intendencia de la Araucanía, como querellante, deberán asumir las costas del juicio por el homicidio de la psicóloga norteamericana Erika Hagan y donde el único acusado resultó absuelto de esta causa. La Fiscalía no descarta realizar nuevas diligencias para intentar dar con los autores del macabro crimen. 80 páginas contiene el fallo que el pasado miércoles absolvió a Domingo Cofre Ferrada. En él, el Tribunal Oral de lo Penal entrega los fundamentos de la resolución judicial, entre ellos la activación de una bomba de humo rojo por parte de la PDI en el sitio del suceso que derivó en la imposibilidad de pesquisar el lugar por parte de la defensa para buscar muestras biológicas que exculparan a la ex rondín del Colegio Bautista. Además, ausencia de rastros de ADN de Erika Hagan en el atizador que contenía huellas de Domingo Cofre y con el que supuestamente habría ultimado a la psicóloga estadounidense. Muestras genéticas de una funcionaria policial mezclada con la de la víctima y la desaparición del reloj de la joven que podría haber contenido rastros de los agresores, cuestionamientos que hasta ahora no han sido explicados por la PDI. La verdad es que nosotros creemos que por la extensión del fallo va a ser bastante difícil realizar ese ejercicio. En definitiva. Ahora, sin perjuicio de eso, es un derecho del Ministerio Público y el Ministerio Público tendrá que ver si lo presenta o no, en definitiva. El mismo fallo absolutorio explica que los zapatos de Domingo Cofre poseían plantas antiadherentes, lo que habría imposibilitado llevar una hoja de encino encontrada en el departamento que habitaba Erika Hagan y que además de la joven también transitaron por el sector Margarita Campos, Marta Muñoz y Harold Gutiérrez. Dudas razonables acerca de la participación del acusado Domingo Cofre Ferrada en los delitos de homicidio calificado consumado e incendio frustrado que no fueron suficientes para convencer a los jueces. El fallo absolutorio terminó condenando en costas a la Fiscalía y a la Intendencia Regional como queridiente contra el ex Rondín. Normalmente cuando se producen absoluciones se condena en costa al Ministerio Público y cuando se condena también se imponen las costas correspondientes. Es parte del rigor de la sentencia, no es determinante para nada. Es un tema que tendremos que analizar con más detención una vez que esta causa ya se encuentre absolutamente firme y ejecutoria. Y en función de eso yo creo que alguna demanda contra el Estado también se va a plantear. Por ahora un crimen que se mantiene en la impunidad, por eso la Fiscalía no descarta continuar tras los autores del homicidio de Erika Hagan. Bueno, una vez que esté ejecutoriada esta sentencia tenemos que evaluar cuáles van a ser las líneas que se pueden presentar a futuro, pero todavía mientras no quede ejecutoriada la sentencia no se puede anticipar ninguna decisión al respecto. Serán 10 días para apelar al fallo unánime del Tribunal Oral en lo penal mientras Domingo Cofre mantiene su silencio frente a la justicia y la familia de Erika Hagan no descarta iniciar acciones en Estados Unidos para lograr dar con los homicidas de la joven psicóloga norteamericana. Hacemos un alto en las informaciones, permanezca con nosotros, ya volvemos con más noticias. En una región donde el verde nos envuelve, en la búsqueda de progreso y futuro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a UFRO Radio. Cada día la comunicación nos une y proyecta en un sentido común. Con pasado y multiculturalidad, somos el referente de voces y opiniones que hacen historia de región, país y continente. Escuchamos las inquietudes y las proyectamos de cordillera a mar, siendo aliento para la perspectiva que contribuye a mejorar el día, a concretar aspiraciones, fuente y motor de una sociedad que aporta al progreso de todos. Haciendo ciudad, haciendo región, integrados al país y al mundo. Vamos valorando la comunicación, permitiendo que el mensaje fluya de un rincón a otro. Cada día compartimos la alegría de vivir, de enfrentar cada desafío. En sus casas, sus vehículos, camino al trabajo o al estudio. Ahí estamos siendo compañía que entretiene, informa y te invita a vivir. En un mensaje que se funde en compromiso mutuo. Somos la radio que piensa. Y en tu dial, somos la 89.3 UFRO Radio para todo el mundo. ¿Sabías que la UFRO está dentro de las 10 mejores universidades del país y que también está acreditada en todas sus áreas? La acreditación institucional es un compromiso real de la UFRO con la calidad. Esto respalda un gran número de beneficios para nuestros estudiantes. Bueno, la elegí por un tema del prestigio. Está dentro de las 10 mejores universidades del país. Este último tiempo he crecido harto en la investigación. A mi juicio la acreditación da cuenta de alguna manera del compromiso que tenemos los académicos de la Universidad de la Frontera con nuestros estudiantes. Con los beneficios que brinda una universidad que ha logrado acreditación en los cinco ámbitos. Los profesionales son muy bien reconocidos en el ámbito laboral. Es una universidad diversa, es estatal, es pública, es de todos. Comenta y comparte UFRO. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. Y como cada día jueves les presentamos los principales eventos recreativos que se realizarán durante los próximos días. Los cuales se anticipan a lo que será la denominada carrera más linda del mundo a realizarse el próximo domingo 10 de enero en Pucón. El informe completo lo revisamos en los espectáculos de esta semana. A pocas horas del término de este 2015, un año que para muchos fue muy bueno y para otros no tanto. Sin embargo aquí les mostraremos distintos panoramas para comenzar bien este 2016. A continuación les presentaremos algunas cenas y eventos familiares que podrá disfrutar y comenzar como se debe este próximo año. La carrera más linda del mundo, como ha sido denominada el Ironman Pucón, se realizará el próximo domingo 10 de enero. Triatlón que iniciará a las 7 de la mañana en la playa grande de la comuna. El evento se desarrolla entre el lago y el volcán Villarrica y cada año cuenta con cientos de atletas quienes participan por no obtener alguno de los 30 cupos que entrega el Ironman World Championship 70.3 a realizarse en Australia. El evento deportivo de gran interés turístico puede ser apreciado por todos los visitantes que se encuentren en la zona lacustre el próximo 10 de enero. La reina del pop nacional, Nicole, se presentará el próximo viernes 8 de enero en Dreams Temuco. Oportunidad en que hará un recorrido por sus 20 años de trayectoria con temas que han marcado generaciones y que a más de algún nostálgico lo harán volver a sus tiempos de juventud. El ingreso es gratuito si presenta su entrada al principal salón de juegos de la capital regional. Y en el mismo lugar, el rey del chiste corto, Álvaro Salas, sacará más de alguna carcajada entre los asistentes con su característico humor basado en la actualidad y en temas que identifican a nuestra sociedad. La invitación es para el sábado 8 de enero a partir de las 23 horas en Dreams Temuco. El próximo jueves 7 de enero se realizará la gala anual de la Escuela de Flamenco Marciajara, un evento en el que además celebrarán sus 10 años de trayectoria y en la oportunidad también habrán presentaciones del taller anual de danzas afro-latinas. El evento está programado a las 20 horas en Manuel Montt, número 56 de Temuco, y el valor de la entrada tiene un costo de 3.000 pesos. Un panorama ideal que sin duda siempre encanta a los niños, especialmente cuando el calor comienza a protagonizar los días, es la piscina municipal de Temuco, la que se encuentra abierta hasta el 15 de marzo. El horario de funcionamiento es de lunes a domingo desde las 14 hasta las 19.30 horas. Los valores van desde los 2.000 hasta los 5.000 pesos, ajustables según edades, festivos y fines de semana. Para quienes disfrutan del séptimo arte, ya se encuentra en cartelera una familia espacial, que cuenta la historia de un astronauta que descubre horrorizado que su familia se le ha adelantado y ha viajado en un cohete hasta la Luna. Una aventura que espera poder recuperar la primera bandera que fue clavada en el suelo lunar el 21 de julio de 1969. Película ideal para disfrutar junto a toda la familia. Las funciones se encuentran disponibles en los principales cines de la capital regional. ¿Y usted ya pidió su deseo para este 2016? Bueno, desde aquí, desde este emblemático lugar de la capital regional, les deseamos a todos un feliz año nuevo de parte del equipo de UFRO Medios. Y la fiebre por el último estreno de la saga de la Guerra de las Galaxias sigue generando repercusiones. Además, lo último del multifacético de Stefan Kramer en los mejores videos realizados con cámaras GoPro del 2015 que ya termina. Todo esto y más en las tendencias de Internet para este cierre de año. Bienvenidos a una nueva edición de Tendencias de Internet con lo mejor y lo más destacado de la web y las redes sociales en esta última semana del año 2015. Star Wars, el despertar de las fuerzas, se estrenó hace pocas semanas y ha dado de qué hablar a nivel mundial. Aprovechando que el estreno aún se mantiene vigente, el youtuber chileno Fabio Torres realizó una cruel broma a los fanáticos que estaban esperando entrar al cine. Lanzando spoilers falsos. Estos son datos probablemente de la película, pero obviamente eran falsos, no eran verdaderos. Algo que causó la molestia entre muchos fanáticos, diversas reacciones que veremos en este video. ¿Qué piensan que al final de Star Wars muere Arturito? A mí me cargó ese final. ¿Qué pasó? Sí, bueno, lo transforman en una pelota, así como de dos piezas. No se habéis visto esa pelota, el Arturito transformado. No, sí, recién salí del cine, salí recién. Puta, como que muere Chewbacca al final y se acaba. Eso es todo el final, bueno, así fue. O cuando depilan a Chewbacca y era una mujer, bueno. Bueno, de verdad, de verdad que... Lo penca de Star Wars es el final, bueno. Cuando muere el robot, el Arturito no me gusta. Ah, no, lo han visto de Checha, ¿verdad? Si hablamos de primeras experiencias, este registro es uno de los más divertidos y tiernos. Se trata de un pequeño que prueba por primera vez tocino frito, un desayuno muy popular entre los norteamericanos. Es un moreno de bacon. Oh, es delicioso. El siguiente video nos llega desde el norte de Japón, donde un calamar gigante estuvo paseando en las cercanías de barcos pesqueros. Con cuatro metros de largo, este es un calamar architeutis, que por lo general viven en las profundidades del océano y pueden llegar a los 14 metros. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 Y el imitador Stefan Kramer sorprendió en YouTube con su imitación al expresidente de la ANFP, Sergio Jadwe. Una rutina con la que presentó su próximo programa de televisión. Una personificación que encantó a quienes lo vieron por su parecido y sobre todo por lo que significa el caso Jadwe, involucrado en los casos de soborno y corrupción que la FBI investiga de la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿Por qué está ahí así? ¿Así cómo? ¿Amarrado? No, 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 esto es una bata del resort. Mi amor, yo estoy de vacación aquí. Bueno, mira, yo estoy aquí porque me gustaría entrevistarte. ¿Cuánto hay? Lo suficiente. Bueno, tendrías que hacer un tiegue, pagarme por adelantado. Hoy día uno ya no puede confiar en nadie. Hay mucho sinvergüenza dando vueltas por ahí. No hay problema. Mi tarifa es un millón y medio de dólares. ¿Paga S.A.? Los coligües S.A. Recuerde que todo este material usted lo puede disfrutar en extenso en nuestro sitio web oficial www.ufromedios.cl Para finalizarlo dejamos con este video que recopila las mejores imágenes, momentos y escenas tomadas durante este 2015 con la cámara GoPro. Un registro imperdible para recopilar los mejores momentos de este año. Con estas imágenes me despido deseándoles felices fiestas y un próspero año nuevo. Un registro imperdible para recopilar los mejores momentos de este año. Y en este viaje de la locura de jugar al hockey, me ha dado la confianza para disfrutar quien soy. Tienes que ser rápida, tienes que ser creativo. Tienes que dejar tus instantes de descanso. ¡Gracias! En otras informaciones, para apoyar a los agricultores de Carahue, se inauguraron las dependencias de la Casa del Campesino, la que espera transformarse en el lugar de encuentro y reuniones de los vecinos rurales de la comuna. Más detalles sobre esta iniciativa las revisamos en la siguiente nota. Con presentaciones artísticas y más de 200 asistentes de Carahue, se llevó a cabo la ceremonia del lanzamiento de la nueva Casa del Campesino, que se ubicará en el corazón de la comuna, edificio que se encuentra en la intercepción de las calles Ercille y Almagro, y que va en directo beneficio a los agricultores, ya que por mucho tiempo esperaron contar con un espacio en el que pudieran permanecer cuando realizan sus trámites en la ciudad. Y nosotros de repente nos sentíamos como pollitos en Corralajino porque no teníamos dónde llegar. Esa era la realidad. Ustedes veían que nos sentábamos en la plaza, a pasar largas horas esperando, y el hecho de tener acá todos los departamentos centrados en un solo lugar, para nosotros nos facilita mucho a todos los trámites que tenemos que hacer. Estas dependencias se encuentran en un importante edificio de Carahue, casa que antes funcionaba como el Hotel El Sol, infraestructura que espera apoyar a más de 1.200 agricultores del sector. Es un edificio, si bien es cierto, remozado, pero está muy bien diseñado, de manera tal que junto con ellos se van a sentir muy agradados de estar aquí, esperando la atención porque tiene su sala de estar amplia, grande, cómoda. Tiene una cocina que también les va a permitir compartir un matecito, un cafecito, o unas tortillas, o huevitos duros. En la Casa del Campesino también funcionarán programas municipales vinculadas al mundo rural, iniciativa que junto con apoyarlos, espera transformarse en el lugar de encuentro y reunión para los agricultores de Carahue. Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones. Continúen en sintonía de UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Que tengan una excelente jornada. UFRO Visión, presentó UFRO Noticias.